Ahora se me ocurre que tal vez significa que tú eres el hombre malo y yo soy el hombre recto y que el señor 9 milímetros es el pastor que protege mi recto culo en el valle de la oscuridad o será tal vez que tú eres el hombre recto y yo soy el pastor y que este mundo es injusto y egoísta me gustaría eso pero ese rollo no es la verdad la verdad es que tú eres el débil y yo soy la tiranía de los hombres malos pero me esfuerzo rindo me esfuerzo con toda intensidad por ser el pastor me esfuerzo con toda intensidad me esfuerzo con toda intensidad me esfuerzo con todos me esfuerzo con toda intensidad que tengas ganas de absurdo me esfuerzo con todas ves